Señor Cuyo, usted ha dicho que si es cometido el Gobierno, disminuir y reivindicar la desigualdad. Por supuesto que es el cometido el Gobierno. Faltaría más. Es su cometido crear leyes, crear recursos, crear medidas para que esta desigualdad cambie. Es su responsabilidad poner las medidas educativas suficientes para desde el inicio de la etapa educativa de los niños y niñas se empiece a trabajar este tema. Es su compromiso y el de su Gobierno. Señor Cuyo, las últimas semanas hemos asistido a un creciente número de graves episodios. Le voy a decir en 20 días todas estas noticias. Donostia, una mujer presenta una denuncia por una agresión sexual. Bilbao, la Archena detiene a un individuo de 26 años por agredir sexualmente a un hombre mejor que conoció en un bar. Las Arenas, un joven de 24 años es arrestado por someter a tocamientos a una menor. A Rigorriaga, una joven es abordada por un desconocido que le sometió a tocamientos. Serrentería y Guecho sale a la calle contra las agresiones que se produjeron en sus calles. Una extraña fuera de servicio recoge a una mujer agredida, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 30 noticias sobre este tema. ¿Le parece que esto no requiere medidas extraordinarias? ¿Le parece a usted que esto no debería ser una cuestión que provoque que ustedes empiecen a trabajar y hagan medidas contundentes sobre este tema? Y estas son las cosas que se ven. No quiero ni pensar lo que no se ve. ¿De verdad que esto no es un problema de usted y de su Gobierno? Señor Urcullu, ¿le parece a usted que el presupuesto de Macunde es suficiente? De los diez organismos autónomos y el encargado de promover ni más ni menos que la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y eredicación de la violencia hacia las mujeres, es el antepenúltimo en el ranking. El antepenúltimo. ¿Usted le parece que eso tiene la prioridad suficiente para poder trabajar, para erradicar las violencias entre hombres y mujeres? Las violencias machistas, perdón. ¿A eso le parece a usted que es una buena partida? ¿Sabe que las violencias machistas se nutren de la desigualdad que vivimos las mujeres principalmente y que por ello es importante abordar las desigualdades que se dan, por ejemplo, en el mercado laboral, la economía y el desarrollo económico? Pues mire, señor Urcullu, las mujeres no acceden en igualdad de oportunidades al mercado laboral. Esto es una vulneración de sus derechos, de nuestros derechos y un despilfarro del capital productivo de las mujeres. Por ejemplo, académicamente presentan mayores niveles de cualificación y mejor rendimiento, pero la tasa de ocupación de las mujeres es del 44% entre el 54% de los hombres. La brecha de género se incrementa a medida que se va teniendo más descendencia. Cuando no se tienen hijos o hijas, la brecha es del 7,2%, mientras que asciende hasta el 15% si se tienen dos o más hijos. Las mujeres representan el 80% de las personas que trabajan a tiempo parcial. Son el 75% de las personas que trabajan sin contrato. Es necesario y imprescindible considerar y contar con estos datos a la hora de diseñar las políticas de desarrollo económico, empleo o trabajo, señor Urcullu. Sin embargo, como ejemplo de la omisión y de la falta de apuesta política, en las dos últimas semanas hemos asistido a la no aprobación, repito, no aprobación de propuestas para incorporar el principio de igualdad en un clúster de la formación universitaria en ingeniería, ciencia y tecnología de Euskadi en el plan de industria. ¿Me puede decir algo respecto a este tema? ¿Por qué no se ha incluido? ¿Le parece que no tiene que incluirse la perspectiva de género aquí? La economía es clave para la igualdad, señor Urcullu. La tecnología y la industria son sectores estratégicos en el desarrollo económico de Euskadi y se está dejando fuera el 50% de la población. Sobre educación, desde aquí también hay que trabajar, señor Urcullu, y no vemos que se haga en profundidad y con los recursos necesarios para hacerlo bien. El informe 2016 sobre maltrato entre iguales destaca que hay un 12,2% del alumnado de educación primaria que dice que se excluye por ser chica. En el informe sobre igualdad de género en educación de primaria y eso de ISEI y BEI, se ha detectado que solo un 46% de los planes de primaria, un 46%, abordan la detección y prevención de la violencia de género. Buenos datos. Los temas de igualdad no se tienen en cuenta en la mitad de las programaciones de área o materia. Un 55% aborda estos temas solo en actividades puntuales. ¿A esto le parece a usted que es estar trabajando para erradicar las violencias machistas? Estos datos revelan que indudablemente queda muchísimo por hacer. No olvidemos que el sistema educativo es el espejo de nuestra sociedad, señor Urcullu, y una plataforma para multiplicar de forma constructiva pensamiento crítico y transformar valores. Como ve, hay muchas cosas por hacer, empezando por unos buenos presupuestos, señor Urcullu. Tiene la oportunidad ahora mismo. Incremente el presupuesto para erradicar las violencias machistas. Cuente con nosotras. Vamos a apoyar y acompañar siempre todos los procesos orientados a poner las políticas de igualdad en el lugar de prioridad que corresponde. Pero también vamos a ser exigentes y vamos a señalar cada vez que se incumple y no serán los presupuestos suficientes ni los recursos ni las medidas para abordar esta situación que es muy grave, señor Urcullu. Y vamos muy tarde.